Chicas, no podía dejar de traerlas a un lugar privilegiado en la ciudad de Miami, llena de grafitis, de artistas, de arte plástica en general. Me voy a encontrar con una modelo y actriz fantástica. Su chico es Juanes. ¿Saben de quién estaba hablando? De Karen Martínez. ¡Hey! ¡Hey, Karen! ¡Qué felicidad! ¡Por fin! Por fin nos vemos. Es difícil encontrarse con Karen. Ya les dije que ya anda ocupada. ¿Por qué anda tan ocupada Karen Martínez? A ver, porque es que no nos vemos. Dios mío, ¿qué haremos? No, la verdad he estado haciendo mil cosas. Trabajo, reuniones, yoga. Yoga, exacto. Bueno, no, estoy fascinada con el yoga y de verdad que cada vez me apasiona más el tema. Bueno, Karen, ¿qué es lo que más te gusta de esta zona? Porque además elegimos esta zona para vernos porque te fascina. Me encanta. La verdad es que yo creo que Miami es una ciudad que ha crecido tanto. Esta zona me parece que se respira arte por todo lado. El tema de los grafitis, de todas las paredes pintadas, de las galerías de arte. Entonces creo que Miami, siendo una ciudad tan cosmopolita hoy en día, puedes encontrar de todo. Y esta es una de las partes donde realmente la gente que viene aquí no se puede perder de venir. Vamos entonces a pasear por Wynwood para que ustedes vean algo de estos super murales que hay acá. En la mejor compañía, Karen Martínez. Vamos. Este lugar es espectacular, Karen, definitivamente. Especial y único, pero también son especiales y únicas las galerías. Así que acompáñame a la de una amiga que tengo por acá. Vamos, me encanta. Que está súper divertida. Vengan, vengan ustedes, chicas, también. Sí. 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 Bueno, ¿qué tal este lugar? ¿Qué tal esta exposición tan especial? Eso es lo lindo de llegar aquí, ¿no? Que uno puede en cualquier rinconcito, te metes y hay una galería y hay unas cosas maravillosas. ¿Te gusta el arte en tu casa? Me gusta el arte. Tienen piecitas lindas. Sí, hemos conseguido, tenemos un cuadro que a Juan le gusta mucho que es de Cacho y es un pintor cubano. Y es la bandera de los Estados Unidos, pero con balsas. Oh, yo sé cuál es. Espectacular. Es espectacular. Todo lo que él hace es muy, muy, muy especial. Tenemos varias cositas, tampoco muchas, pero sí, estamos ahí empezando a... A coleccionar arte.